¡Ok! ¡Ok! ¡Contento! ¡Feliz! Me siento de estar nuevamente compartiendo con ustedes entretenimiento, alegría, un desestresante audiovisual en una entrega más de... ¡La Puntadera! ¡Con Alesia Escalera! ¡Con el Pim Pim! ¡Con el Campe! ¡Y Jairo de la Rosa! ¡La Ñapa! Mira, la Ñapa me dijo que... Señores, saludos, bendiciones. Me va a demandar el tuyo. Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes que programa tras programa están ahí siempre con nosotros. ¿Usted no estaba en el programa pasado? ¿Qué pasó? Sí, estaba ahí. En el Cibao, en el sitio. Sí, tenía ahí un compromiso personal, familiar, pero gracias a Dios... Estaba bebiendo, dile la verdad, hombre. ¿Que estaba en qué? ¿Te estabas atando el romo? Familiar personal, pero resolvimos, gracias a Dios. Pero estamos aquí, señores, con ustedes. Hermano, por disposición de nuestro amigo Jairo de la Rosa, que dio la recomendación, hemos traído un tema de debate sobre días raros y extraños que son festivos en el mundo y también aquí en R.D. Porque hay cosas que se celebran en distintos países que a nosotros poco nos importa. Sí. Pero nosotros también tenemos peculiaridades de días temáticos que ese día uno aprovecha y como que disfruta. Se supone... Ahora, discúlpame, discúlpame que te interrumpa. ¿Por qué nosotros aprovechamos cualquier día internacional de cualquier cosa para chupar? Es que el dominicano vive como estresado, con la situación mundial. El dominicano lo que vive consumiendo mucho alcohol, eso es lo que pasa. Pero, oye lo lindo, oye lo lindo, ahora se beben mal en un muertorio o en un entierro que un cumpleaños. Sí. ¿Sabe qué? Que ahorita yo pasé por donde estaban haciendo una última noche, que eso todavía se hace. Eso se hace. ¿Y se estaban jaltando de cerveza? No, ya la gente ya no respeta. No, ya no... Señores. Pero, fácil, a veces tú vas a un muertorio y tú ves a la gente viviendo de la cerveza y a veces se la dicen al muerto. Oh, pero yo vi el muertorio donde la gente hace chelcha. ¿Cuáles días son raros, que a ustedes les gustan? Que son raros, pero que a ustedes como dicen... Algo extraño que me dijo una persona ahorita, que me dijo, van ahí más gente a tu entierro que a tu cumpleaños. Eso es lo que sea. Oye, prefieren verte muerto. No es que prefieren verte muerto. Pero nada, eso será otro tema. Es cotejo de mucho. Vámonos con los temas temáticos, los días. O sea, los días temáticos. Yo encontré uno que a mí me llamó la atención. ¿Te encanta? Sí. ¿Por qué? Yo voy a preguntarle, porque no voy a decir la fecha. ¿Cuándo tiene que ser de bebida, si le gustan? No, 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 no de bebida. Ah, bueno. ¿Cuál es el día nacional del calentado? El 25 de diciembre. ¿Y es? El 25 de diciembre, el Día Nacional, aquí, en FD. Sí, el 25 de diciembre. ¿Y motivos? Pero el 24 de diciembre. Exacto. El 24 de diciembre. No, no esa comida te pedí del 24. Es por el tránsito de la comida del 24. ¿Puede que te diga algo? El Día Nacional del Tubi. ¿Te digo algo? Sí. Son las mujeres en Tubi el 24 de diciembre. Sí, sí. Entonces. El 24. A la mujer mía, oye, yo cumplo año ese día. Cuidado con ponerte un Tubi, para que no lo matemos. 24 de diciembre que día tu cumple el como que lo hicieron en semana santa a mi solo el 25 de diciembre lo que se agarra es que se calienta los tajos de pierna de cerdo las pechugas y los mulos de pollo que quedaron la ensalada rusa se saca de la nevera hay del ama de casa que haya dejado la ensalada rusa afuera en la mesa y se le olvidó se pone moscato que es eso moscato huele raro eso es el que me diga que significa moscato el sol es un olor como que se está pudriendo a dañado la empanada se recalienta la empanada se recalienta esa palabra está en el diccionario recalentado yo creo que como que la moca le pasaron lo que pasa es que cuando la moca le pasa la comida la daña y es por eso se le dice moscato sigan ustedes con los días temáticos bueno el día que más me gusta de esos días temáticos es el día internacional de goku yo no sé a ustedes pero ya a mi los otros lo vi en estos días el 9 de mayo señores yo estoy investigando sobre los días feriados no pero vamos a debatir de goku vamos a debatir de goku de goku porque hay que ver porque se me dio ese día compadro tu fresco oye lo de goku hay una razón es que se lo dejo hablar usted no va a dejar hablar nadie en novena pero atención aquí lo de goku el programa se va a acabar si usted empieza a hablar de goku compadro tu fresco yo estoy hablando de goku la máxima el programa se va a acabar miren yo les voy a decir algo en lo que tengo de recuerdo aquí en la vid han existido dos espacios televisivos que han captado la atención de everybody igual de San Pedro de todo el mundo igual de San Pedro en la época en mi época sí en mi época número uno la escalera el programa de escalera Jairo la escalera puso la gente rápida que en los liceos la gente dejaba de coger clases a las 10 de la mañana para ver el programa para ver escalera señores venía la gente venía la gente de Santo Domingo para San Pedro y número dos tú pusiste a viajar a todo el mundo para acá a pagar el peaje y número dos goku a las 4 de la tarde en telesistema pero los motoconchos los motoconchos dejaban de conchar hipólito decía va a acabar esta entrevista rápido que tengo que ver a goku mi hermano en el liceo no se cogía clase y no era porque lo estudiaste lo que era era porque los profesores decían no había goku si había una pelea dura es verdad que pelea fueron las más en mi la de freezel la de freezel freezel mi hermano y la de nevera no porque mira majin bu es otra temporada un ejemplo la de freezel fue muy buena y la de cel la mejor la que dio más mano fue la de cel la de cel con goku y después con goja yo no sé de qué están hablando porque yo fui a los teletubbies a huevón aunque sea cuando lo estén estando en la caja usted usted va a ser guayubín voltea este va a ser guayubín porque oye lo es el que eso a nivel de novela pero goku goku concentró la atención mundial y yo creo que fue justo que se le hiciera un día temático porque el día de goku no era con bolseta no de goku el personaje principal creo que hubo un país latinoamericano que hicieron un mural un mural de de Akira Toriyama con todos los personajes y todas las transformaciones de goku no eso está bien un ejemplo mario tiene su día el día de mario de mario si mario mario claro el día de marzo pero con quien yo tengo que hablar para que pongan un día mío mira es que quien tu eres quien tu representas este va a chía yo jugué mario 1 y le di fin jugué mario 2 que era dificilísimo y le di fin jugué mario 3 de lo más bacano y le di fin en nintendo yo no puedo decir eso y después yo te dieron fin a ti yo no pude yo no puedo decir eso porque yo jugaba en un intento prestado para ver que el que estaba haciendo gusto ahí estaba el dueño era un bobo era un bobo señores otro día que a mi me llama la atención cual si lo digo a boca llena 7 de mayo día de la masturbación si no eso es mentira nadie espera un año para eso no 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 es que espera un año es que es el día como que usted tiene que esperarse y así lo viene hay un día hay un día de y un día sin que son cosas distintas si es un día de es un día de es un día de ah ok a usted le gusta el decir oficial ok porque hay un día así masturbación el día ¿sabe que hay un batey aquí en Cerca de Consuelo? ¿cómo se llama? la paja la paja saludo a nuestra gente del batey la paja siempre está en sintonía esto era un malo no pero no hay días de porque como un ejemplo está el día de la barba y usted que barbú ¿día de la barba? claro de la barba ¿cuándo es ese? oh pero eso está fácil se lo voy a buscar aquí mire que no lo tengo en cue ¿día de la barba? claro que sí hay muchos días extraños y hablando de eso de la maturación también está el internacional del pene eso fue en estos días el 26 de abril sí me sentí orgulloso oiga en el 7 de septiembre el día de la barba 6 de septiembre sí día de la barba claro ellos ellos hay muchos días raros me gusta el 13 de octubre ¿qué se celebra? el día sin brasiel ah sí no eso hay un día que es sin brasiel y uno sin panty son dos cosas no el 22 de junio es día de el no uso de ropa interior ese es completo no ese es completo el 25 de enero el 25 de enero es día de hacer las cosas opuestas ¿cómo así? bueno ese es un robo o beber cerveza usted se imagina haciendo un café echándole vinagre endulzándolo con vinagre endulzándolo con vinagre o con sal el opuesto o hacer algo opuesto sería con sal y por qué con vinagre o sea que tú tienes que ese día manejar en vía contraria manejar en vía contraria a chocar a la gente si tú te has puesto por adelante por atrás yo tengo un colega vamos hay niños aquí hay niños yo tengo un colega y uno se calienta viene bajando la la Mauricio Báez que es vía contrario él dice yo soy prensa yo voy por ahí no me gusta ese día si lo señalo el 25 de enero no me gusta hay un día hay un día que le gusta Pimpin aquí que es el 2 de diciembre que es el día de la fritura ¿día de la fritura? sí atención los fritureros el 2 de septiembre hay que poner en oferta pero los fritureros no conocen su día temático no lo conocen hay que educar a los fritureros nosotros lo que tenemos que hacer ese día es una compra masiva ¿cómo masiva? apoyar a los fritureros todos los fines yo comprendo los fines de semana pero es merardo ese día hermano supone que el día temático especial de algo eso que se celebra hay que hacerlo en grande claro por eso yo te dije que el día que me gustaba yo lo celebro en grande yo pensaba yo pensaba yo pensaba que el pobre no tenía felicidad ¿y por qué? el 8 de febrero el 8 de febrero es el día de reír y ser rico aunque mañana manejca pobre o sea ese día tú dices un gustazo un trancazo un gustazo un trancazo hoy soy rico lo agataste todo todo así dice uno cuando está metido en vaina por el otro día nada más decir que coño yo si soy baboso gasté un palco en la comida y mira como todo mira aquí aquí hay uno muy bueno que le va a gustar oye aquí el 29 de julio se celebra el día internacional del mal de amor para nosotros los sufridos para los sufridos yo pasé por ahí cuando yo era un teenager cuando yo era joven cuando yo era de aventura tú eras de aventura después yo descubrí después yo descubrí que eso eran lombrices déjame decir uno déjame decir uno 13 de febrero ¿qué se celebra? yo cumpleaños ¿cómo? mira hay gente que lo dice el día del soltero pero diga realmente cuál es 13 de febrero el día del cuerno ey no del cuerno del cuerno del infiel sí del cuerno porque usted ese día atención a los con la amante usted le va a hacer el coro porque usted sabe que el 14 es del oficial yo le voy a hacer una pregunta a ustedes eso igual ¿quién coño y por qué fue que relacionó los cuernos de un buey o un toro con la infidelidad que tiene que ver una vaina con la otra? no el mismo que le puso a las mujeres de la vida cuero no 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 eso tiene una explicación yo te expliqué una explicación histórica que se intercambiaba pieles cueros de animales por placer sexual eso es igual me pegaron cuernos eso es como eso es igual como que a alguien lo cacharon excúsenme que le interrumpa excúsenme que le interrumpa y que me desvíe un poquitito del tema eso es igual que al que roba le dicen ladrón sí ladrón pero por qué porque es lo que estáis robando debería ser roboso no o robador como le dicen por qué le dicen ladrón no es igual será porque el perro le ladra por eso no debería ser panadería sino panería como panería porque pan panería es que a veces hay cosas que la ponen así porque no pero está bien vamos a seguir con el tema porque si no la fonética sigue aquí hay un día serio un día serio aquí hay un día raro muy serio el 9 de enero día para jugar ser dios a profundo como ser dios no eso no eso el 9 de enero eso fue un ateo bueno eso tiene juzgar y eso lo hace siempre la gente que te juzga y eso tiene muchas juzgar no no yo te decía si el 9 de enero jugar a ser dios jugar a ser dios si el 9 de enero yo fuera dios en caso lamentando caso ¿qué quiere decir jugar a ser dios el 9 de enero yo le pidiera yo siendo dios devolviera a toda la gente querida mía que se fueron al cielo o se fueron al infierno es que eso es un problema porque esa pérdida esa pérdida o vacío generó una fortaleza en ti pero ese eres tú eso es él por eso dicen jugar a ser dios ¿qué tú harías? eso es como la película de Jim Carrey imagínate que ese día tú eres dios ¿qué tú harías? vamos a ver ¿qué tú harías? todo el mundo mucha comida para todo el mundo se acabó la comida y ya para que se jale mira más para adelante el 18 el día de Winnie the Pooh 18 el 18 pero qué hombre macho masculino le interesa a Winnie the Pooh ahora yo te voy a explicar atención a los machos femeninos Winnie the Pooh no pero yo te voy a explicar que eso tiene su historia ¿Winnie the Pooh? claro que sí claro que sí ese oso existió de verdad claro que sí oye oye ¿qué pasó? ¿qué pasó? ese un un tipo creo que era de nacionalidad estadounidense por allá hace mucho tiempo por la primera guerra creo que era por la segunda la guerra civil había un tipo vendiendo un oso y él era veterinario y le compró el oso ¿me entiendes? y él tenía el oso como su mascota luego lo llamaron de la guerra y tenía que irse y él lo que hizo fue que donó ese oso al museo en Londres el oso Teddy el oso pero había una muchachita Teddy oso que se llamaba creo que se llamaba Pooh Pooh o Winnie algo así entonces ella iba mucho al al museo con su padre y solamente ella le interesaba jugar con ese oso pero con los ojos no se juega y de ahí el papá escribió esa historia y se la terminó vendiendo al de Disney y ahí fue que crearon el personaje y en antes yo pensaba que mi compadre el tipo lo tenía como una mascota ¿qué tú pensabas? en antes yo pensaba que mi compadre era hablador ¿era? sí, era lo que pasa que el tipo sabe mucho de historia mucho grado mucha política ciencia él sabe hasta de todo un poco oye tengo un día tengo un día que vamos a entrar en debate ¿cuál es ese? ¿cuándo es que se celebra el famoso Día del Niño? el Día del Niño en qué sentido el Día del Niño en la escuela en las escuelas lo celebran el último día de clase el último día de clase sí el último día de clase el Día del Niño ¿qué pasaba en el ambiente del Día del Niño en la escuela? que yo me ponía la ropa ahí siempre entero me ponía la ropa nueva la pinta me ponía la ropa entera ese era el único día de colores antes antes ese era el único no, no, no la reforma fue no, sí, antes la reforma antes y había que llevarle un regalo a la profesora atención veloz ¿cuántas cosas yo llevé? atención veloz púntalo velo ahí púntalo dame a mí tengo hasta calor sucede que yo vengo de un extracto social bajo limitado económicamente pobre hasta el sol de hoy no, ya no yo estoy diferente gracias papá Dios y mi mamá que en paz descansa pues lo que podíamos llevarle a la profesora o sea comprarle era un jabón kinder de lo rosado ¿usted se acuerda veloz? jabón kinder de lo rosado ¿cómo así? un jabón kinder así un rosado y de la profesora la profesora todos los años decía ¡otro jabón más! como lo puma claro como lo puma es que oye con lo que pasó un ejemplo es que eso es lo que había coño profe pero es que eso es lo que había jabón kinder tú te imaginas tú 30 muñeces y los 30 te te dan jabón y la profesora va el año entero bañándose bueno pero que eso es porque cada quien regalaba antes antes y te lo saben que las cosas estaban duras el regalo el regalo el regalo más duro lo dije yo ¿qué regalaste? un carro yo regalé y mi vaina decía preaprobado ¿cómo es cuando te quemaba? aplazado reprobado y tu regalo era el más duro el más caro yo se lo quito ¿cómo así? ya estaba dado porque tú sabes que la nota te le dan como un sobrecito mamey y tú lo destapas ya cuando sales por eso yo lo destapaba antes de él ¿cómo así? ¿cómo que tú me vas a venir a mí y yo un buen regalo y después de que sí, de que reprobado y que te quemaba tú que me llave cuando es el Día Internacional del Hombre porque esa vaina uno nada más se entera por la noticia en estos días en estos días en estos días por la noticia el del hombre en noviembre por la noticia uno se entera porque el de la mujer se entera a todo el mundazo y sabe cuándo es no porque la mujer tiene más de que menos la mujer tiene el de la mujer el Día Internacional de No Violencia contra la Mujer el Día de la Madre mira el 16 de agosto me gusta le va a gustar a ustedes el Día del Romo el Día Internacional el Día del Romo el Día del Romo el Día del Romo que viene el Romo se acabó el 12 de agosto Día Internacional del Romo atención a estas compañías de Puerto Plata tienen que patrocinarnos pero que es tema interesante como el 13 el 13 de febrero el Día ¿de qué? el de los infieles ¿verdad? de los cuerneros ok de los infieles de los amantes de los amantes el 14 de San Valentín el 15 Día de Cobo pero el 16 el Día del Amor Imposible pero qué bruto fue el 15 ese Día del Amor el Día del Amor el Día del 14 azaroso tú no pudiste poner ese Día del 15 el 16 de febrero el Día del Amor es imposible el Día del Amor el Día del Amor es un día es un día como muy extraño el Día del 15 de febrero póngalo el 15 claro o el otro el 16 eso es para uno tener que pagar el Día del Amor el Día del Amor el 14 gracias fue una una declaración errónea que di me disculpa pero gracias ¿qué pasó? ¿qué fue lo que dijiste? no me agarra el 14 yo cobro lo 15 no puedo regalarte mi amor este Día me gusta porque es el día que actualmente practico por mi corazón bueno ya tú lo dijiste no 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 el Día Internacional de la Maturbación no no eso es otra faceta eso es otra faceta 19 de julio ¿qué se celebra ese día? Día Internacional de los Amigos con Derecho si bueno yo yo no tengo amigos yo no tengo eso yo tengo amistades con Derecho bueno tengo compromiso ahora mismo con Derecho ah si así si es bueno no así si es bueno veloz tenga compromiso o sea hágase hombre veloz señores escuchen el pendejo escuchen este día 11 de noviembre que ayer era feriado ey mi mujer cumpleaños aunque me voten es el Día del Soltero amén el 11 de noviembre vos tú no eres soltero el Día del Soltero no de usted no de ustedes de ustedes como es usted yo estoy casado el único soltero aquí soy yo y yo no usted tiene compromiso comadre y miso comadre fue Romo Malo que te le dio y por eso que está bueno yo yo era soltero hasta hace dos meses casi tres no tú estás soltero con eso de disparate que tú hablaste en un programa el otro día y ya tú estás botado no pero ella vino primero que yo ahorita ah bueno ella está fría todavía ella no quiere vivir el Water Flow oíste no está ahí está ahí cuál es el día otro día vamos con otro día vamos con otro día es que no te voy a ir en mente a mí un día bueno mira aquí está el día el 23 de julio que es de Batman 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 el superhéroe tiene su día mira tiene que haber un día de que no se pague préstamo ni sal ni reddito ni nada de esa vaina no lo coja el día de no lo coja se llama ¿cómo? el día de no lo coja el día de no lo coja el día de no lo coja mira aquí está el 29 de julio día internacional de la salida de pollo si eso me gusta si quien come elite de pollo yo te come elite de pollo hágame hablar me gusta mira yo como es que tú quieres meter más gente y no me tocaron tres mira este es bueno me gusta un poco también el 29 de julio el día de la lasaña hay el día del lambón de la lasaña a mí no me gusta mucho la lasaña ese es todos los días el lambón tiene todos los días claro que llega un viajante en diciembre cuando llega diciembre como que como que se activan muchos días mucho cuando el día de los santos inocentes que tú le haces broma a la gente el noviembre el día de los santos es el día de brujas es el día del inocente eso toma en diciembre papá el 28 no el 28 de diciembre me alejé me alejé el día de los santos inocentes pero también hay un día veloz usted se acuerda en nuestro tiempo el día de San André que le tirábamos huevo y harina a la gente eso se celebra en México nada más no aquí se celebraba en los años 1980 yo me acuerdo pónchame porque tú eres viejo con cojones yo me acuerdo él es de los 80 yo soy de los 90 miren porque a mi mamá a mi mamá le echaron harina y huevo y yo lo vi escúcheme aquí sufren espérate pimpi aquí sufren de eso atención lo que crean los días feriados aquí sufren de que hay un día de fulanito de tal y quieren celebrarlo aquí el día de San André eso es para los mexicanos eso es de ellos no vengan a copiar pero que en República Dominicana se celebraba el día de San André veloz dígame que usted y yo somos de la misma edad como de la misma edad señores señores ok ok oye veloz que no atención aquí atención aquí atención aquí 7 de octubre 7 de octubre 7 de octubre día internacional del calvo del calvo atención 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 todo lo decapotado del barrio atención a mi compadre lo quiero mucho ese es su día tú sabes que usted calvo no lo puede negar lo decapotado del barrio 7 de octubre busquen lo suyo y duro es que se quieren ahora se quieren pintar los moños no no pero yo le voy a dar un consejo señores a los calvos oye esto si usted quiere ponerse su cabello póngaselo porque aquí el 90% de las mujeres se ponen cabello atención veloz es verdad atención veloz esta le va a gustar a la comadre le va a gustar el día de qué día de bañarse con un amigo con derecho ey como así pero porque tú dices que a este porque este ey 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 muy fuerte a mi hijo muy fuerte cuándo el debrero día de bañarse con un amigo con derecho atención a la esposa de Pimpi eso pasa siempre ay mi madre cuando te venga a tirar ahora lo que esos días uno tiene como que como que si si oye 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 este 16 de febrero día de los amores imposible yo lo mencioné ahorita y ustedes ninguno que hicieron el tema todos hemos tenido un amor imposible ese día con Jennifer López no ese día ese ya tiene que ser el día internacional de la obsesión oye ese quedó mal Anthony oye el 6 de febrero dice que día feriado pero es el día de ir a trabajar desnudo me gustaría me gustaría atención atención presidente compadre yo trabajo la alcaldía yo trabajo la alcaldía con ese pitico de América usted va a ir para la alcaldía el cuero él lo dice él lo dice porque le andan en una camioneta pero no te imaginas el que tiene que coger una guagua el cuero una guagua mira este tema de hoy fue Jairo que lo propuso a raíz de un día que él vio y que publicamos ambos que Jairo vio y publicó y yo también lo publiqué y nos surgió la idea a él le surgió la idea y yo la secundí pero no lo hemos mencionado el día del burro eso es el día a los amigos míos que son burros no como burros no es burro de animales asno 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 mulo no mulo 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 cuando tú te encuentras caballo como tú le dices a un palo tuyo que es muy bruto oye tú si eres burro si eres burro tú si eres animal si eres bruto ya lo último que tú le dices bruto pero primero me dice animal caballo un colega que me lo mandó me lo mandó privado yo le dije felicidades eso fue Junior me lo mandó yo le dije felicidades mira te eres palomo muchos de los que jugamos videojuegos había un videojuego que se popularizó en la década de los 80 y en los 90 el come come o Pac-Man él tiene su día y creo que es acertado porque creo que uno de los videojuegos más impactantes de la historia el 22 de mayo ustedes me excusan pero tú me puedes hablar de Batman pero de Batman yo no me acuerdo chiquito que come que es amarillo una bolita y viene una fantamita lo están persiguiendo tiene que comer de toda la bolita y como él sabe si lo han actualizado el come come claro es una copia de Batman no mira si tú supieras que yo creo que es Batman primero que Batman tú estás loco es más viejo papá Batman es de los tiempos de cuando son cosas distintas mi hermano Batman es de los de la segunda guerra mundial por allá yo no estaba en guerra guerra queda por ahí es igual que Capitán América también es mira Starlin escribió toda esa vaina como por allá por los 40 claro sigan buscando un día ahí usted mira el 6 de mayo dice que es día internacional de la comida congelada pero para mí ¿cómo así? la comida congelada para mí es el 25 de diciembre no no está la calentada tú la vas a caer sí pero la calienta congelada 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 sí pero uno no la comió de nevera nadie congelada en este país esos gringos eso es para allá habemos gente que comemos arroz frío de nevera yo estoy mira ahora que tú hablaste de los gringos yo estoy opuesto a muchos días que se están celebrando aquí del ambonismo oh pero aquí están celebrando un día que es San Givin San Givin usted es gringo aquí aquí celebramos noche pues entonces no quiere celebrar el 24 de diciembre en la cena de navidad no la quiere celebrar y hay que comer pavo ese día San Givin atención escúsenme en mi casa en mi casa quiero implementar eso porque como mi hermano hace poco afuera y mi mamá viaja no 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 pero yo pero no lo comemos el 24 de diciembre ay que lambón que lambón es eso lambón 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 nosotros hacemos el pavo el 24 de diciembre ay si ya no es lambón ya no es lambón ya no es lambón ni lambón señores este es el día internacional de ustedes de ahí para allá como así el 22 de marzo el 22 de marzo día de sentirse joven oye y por qué tú señalamelo yo estoy en los 40 y me siento joven ellos sí quieren sentir como nosotros no no siéntese joven no no pídele a Dios que tú llegues a esta edad pídele a Dios pero yo me voy más joven ustedes dos pídele a Dios que lo tengan joven a ustedes dos pídele a Dios que lo tengan joven a ustedes dos pero veloj veloj acecha pero veloj eso eso pero no este atiende 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 este parece que peleó con restauración entera y aquel con Santa Fe entero le cayera le cayera trompado pónseme veloj a ver si es verdad y que lo pongan en los comentarios cuál es el que está más bueno nosotros cuatro no no pueden estar ustedes a mí no me interesa yo no te puedo a mí lo que me interesa es que yo me puedo subir en una mata en el hobo de los chiquitos en el cojollito y no me caigan mentira a la potamos mentira a la potamos oye 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 a mí no me duele la rodilla veloj cortenle la barriga no 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 pero yo parecó como un muchachito de 20 y pico dígale lo que tú dices oye lo que es porque te lo digo quien te lo dijo te mintió te mintió hey digan los últimos días que estamos llegando ya casi al final del inning y las estrellas están ganando señores nosotros tenemos que hacer el día nacional de las estrellas orientales y para que ya no 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 tenemos que hacerlo el día que lo fundaron el equipo más sufrido yo creo que del caribe entero bueno bueno mira lo cierto es que sea cual sea el día temático que exista usted tiene que celebrarlo por ejemplo el día del concón ese día heartes de concón en todas sus variedades el día de romo de moro de arro blanco el día de romo el día de romo de seguro que hay el día de romo no sacan suficiente beneficio para hacer oferta pero Dios mío yo iba a a a volar ese no 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 a dejar de mencionar no 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 a despedirle este programa sin mencionar ese día feriado el 22 de abril de qué día de apreciar al esposo pero Dios mío bueno día de apreciar al esposo el 22 de abril mira mira qué cosa ese día para matarte al gallo para matarte al gallo ustedes no pueden celebrar para matarte al gallo 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 te apreciaron ese día a ti si habladores ese día la preñe ese día ese día la preñe en este año si te apreciaron si ese día fue no fue que te tiran las dos fundas negras para abajo yo no estaba ahí ya tenemos que finalizar de verdad que uno quisiera durar toda una hora compartiendo temas Pimpin te dije que en estos días porque Pimpin es el experto en la fonética gramática dominicana y en el diccionario coloquial dominicano te tengo una lista para desglosar para que le demos cátedra a la nueva generación le damos y que conste que no es que yo lo estudie sino que yo lo viví lo vives lo vives y lo vives no pero pero lo viví porque ya eso casi eso casi no se ve yo quiero que en ese programa tú me no este también porque este el significado tú lo ves que viejo como el diablo claro mi gente súper contento de verdad Dios el alcohol ayuda que uno se ponga contento de verdad una entrega más de La Juntadera con Alesia Escalera con el Pimpin con el Campe y la ñapa Jairo de la Rosa llévatelo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!